La policía selló la tienda. Yo estoy muy nerviosa. Así que díganme sin demora. ¿Cuál es el asunto de todo esto? ¿Qué hay entre Firat y esa chica? Mamá es su amiga. ¿Y le dices amiga? Ella es la amante del doctor. ¿Qué tiene que ver con Firat? Entonces te preguntaré. Mamá, ni siquiera puedes reaccionar. De verdad, no hay nada malo. Gulendam, te estoy hablando. ¿Puedes repetir la pregunta? Oye, ¿ella qué tiene que ver con Firat? Ella usa su comodín. Cállate o te rompo la boca. No, ya no aguanto más. Hermana, ya he tenido problemas intentando ocultar este secreto desde que lo descubrí. Esa chica se enamoró de Firat. Y Firat no lo sabe todavía. Ella tiene otro amante. Lo hiciste muy bien, Gulendam. Te encanta echarle leña al fuego. Dime qué puedo hacer. ¿Debería seguir engañando a esa anciana bendita? Lo escuchó mejor de nosotros que de alguien ajeno. Así es mejor. Ah, así está mejor. Gracias a ti trabajamos tú nos extra. Esto ya es un crimen. Guli dijo que la chica es amante del doctor. Pero que ama a Firat y él la busca. ¿Y la hermana Sultan lo creyó? Pues yo creo que no. Por eso se enojó. Señora Sultan. Tomamos lo que necesitamos. ¿Nos vamos? Señora. Señora Sultan. ¿Qué quieres? ¿Qué escándalo? Limpiamos por todas partes. Tenemos lo necesario. Ya terminamos. Podemos irnos. No me digas qué debo hacer. Todavía faltan muchas cosas. ¿Qué haces aquí? Ve a la municipalidad. Y averigua bien. ¿De qué se trata realmente este asunto? Señora, Firat ya debe haber hecho eso. Erguín y él ya iban a la comisaría. Sí. Si además tenía tiempo de correr detrás de esa chica, debe ser. ¡Haz algo! Profesor, sí, leí la legislación. Ajá. Bien, profesor. Muchas gracias. Lindo día. ¿Y qué te dijo? Dice que hagas tu objeción. No has recibido una sentencia así antes. Tal vez haya un descuento o lo incluyan en la amnistía. Alabado seas mi señor que diste vida al huevo. Esos pobres siervos tuyos están aliviados de nuevo. Aunque es difícil. ¿Qué cosa? Señora Firat y yo fuimos a la comisaría. Sí, ¿qué les dijeron? No lo dijeron claramente. Pero es obvio que no abrirán la tienda aunque hagamos una objeción. No cantemos victoria. Éramos felices por unos minutos. Y miren, los problemas vienen de nuevo. Nunca terminará. ¿Que no podemos ser felices? ¿Qué, mamá? ¿Haremos una fiesta por este inesperado resultado? No digas tonterías, hija mía. ¿Qué haremos con tanta carne? Vamos a cocinarla para compartir. Mirza, Erguín, busquen un asador en alguna parte. Vayan, enciendan el fuego. Bueno, de inmediato. Lo haré. Andando. Anda, hija, ve. Trae la otra carne. Y los ingredientes. ¡Deprisa! Ve. Si lo ven como un castigo, significa que si aparece un ratón, hasta nos quitarán los pantalones. Esperemos que acepten esta conclusión. Nada cambiará con esto, Erguín. No escuchaste. Habló de procedimientos. ¿Pero cómo pagaremos las deudas? Ya no tenemos nada, hermano. Veré la manera. Hermano, ¿quién se queja de nosotros? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué estar en el anonimato? Deben contarnos con propiedad quiénes son y se los pediremos, ¿verdad? No lo sé, Erguín, pero los encontraré. Algo me dice que olvide los planes y acabe con ese tailán para hacerle pagar por todo. No, hermano. No. No puedes elegir el camino fácil y rendirte. La tienda necesita cada centavo que puedas ganar de este restaurante. Piénsalo así. Siendo más claro, solo tú puedes solucionar este problema. Así que tranquilízate. No puedes rendirte e irte. ¿Escuchaste bien, eh? Está bien. Como sea, iré al banco. Tú vuelve al vecindario. Nos vemos. Sí, hermano. Así es, presenté mi solicitud. ¿Qué crees que ocurra, Erguín? Dijeron que me informarían. Tenemos que esperar. De todos modos, voy a ir al restaurante ahora. Con un interés mínimo del 0.99 por ciento, préstamo para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.